A ver como sale, la pidieron, la complacemos, ojos y grato por ahí de las grabaciones que tenemos y dice más o menos así, pariente Música Tengo a ver, ¿dónde están esos ojos? Música Me los traigo, de cargo para mí Música Tengo a ver, si me está yo topado Música Porque hay que aguantarse para mí Música Ojos y grato Música Vengan a verte Música Si se han de quedar llorando Música Ojos y grato Música 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 Ojos y grato Música 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 Vengan a verte Música 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 Porque me estoy sentado Música Si se han de quedar llorando Música Música Hay que dar un ojo sin grato Complaciendo Por acá Por acá los novios Muchas felicidades Ya se pusieron la soma Ni modo Va viejo No, no sale el troquero Ahí Es la muerta ese 30 cartas Ok, vamos a mandar Por mucho gusto Por acá Gente al caer De acá De las composiciones De un servidor Por acá Ahora con mi compa Con tuba Por ahí mi compa Chalenello Grabado para Levemente Films Y dice Más o menos Así Pariente Música Se miran las caravanas Tripolando por la sierra Música Todas vestidas de negro Parecen gente alcaída Llevan los rostros bien tapados Y en los vieranos son soldados Son gentes de la meseta Música Unos protegen al señor Otros protegen bien su tierra Música Son hombres especializados Para asuntos de la guerra Llevan un calibre 50 Otros un cortito norisco Por si acaso Hay problemas Música A la leche Llevan un calibre 50 Música Ha habido bajas también altas Y también ha habido acuerdos Música Hemos recorrido la sierra Y dormido en agujero Música Música El gobierno nos ha buscado Música Y tampoco nos ha encontrado Sabemos que son muy perros Música Hemos tenido enfrentamientos En Sonora En Sonora y Sinaloa Música Música De varias nos hemos salvado Sabemos bien de las cosas Música Música Entrenamos en los barrancos Música Sabemos apuntar al blanco En el pecho y en la chompa Música Música Porque con mucho gusto Por aquí quedamos Gente Alcaeda Por acá Lameños de la sierra Para Leve Fins Ánimo Música Música Palabras bonitas No puedo encontrar Porque eres tan linda Sin exagerar No puedo comparar Tu bella sonrisa Y esos negros ojos Que a mi me hipnotizan Tu pelo Tan largo Color Azabache Que basta Con verlo Para querer tocarlo Tus labios tan rojos Como una manzana Que quiero besarlo Toda la semana Eres tan preciosa Que no hay otra igual Tu bella silueta Tu bella silueta Eres tan genial Con nada del mundo Te puedo igualar Eres tan sencilla Y tan natural Mi bella princesa Mi bella princesa Tú me vuelves loco Me quedo impactado Al verte a los ojos Con esa mirada Con esa mirada Mi mente se aloca Y me traen las ganas De besar tu boca Y así es mamacita Y así es mamacita A las meños De la sierra Y así es mamacita Y así es mamacita Y así es mamacita Tres no es mamacita Y así es mamacita En la sierra Y así es mamacita De besar tu boca Y así es mamacita Eres tan sencilla y tan natural, mi bella princesa, tú me vuelves loco. Me quedo impactado al verte a los ojos, con esa mirada mi mente se aloca y me entran las ganas de besar tu boca. A la gente que anda afuera, por favor. A ver, ¿cuál bote? A ver, compadre Pedro, por acá está el bote. Mandamos las aguilillas a la medio de la Sierra Fá, dice. De arriba el fuerte aparece. De arriba el fuerte aparece. De arriba el fuerte aparece. Pa' que te acuerdes como a Martín salieran de Peña Blanco. De arriba el fuerte aparece. 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 La emboscada se inició, con ráfagas de metralla Y sin tiempo a defenderse, y a la suerte está bechada Mica y Miguel fueron muertos Siempre la muerte espantó Si herida, no es malherida, no llega vivo a parar ¿Dónde andarán los hernelas? Mejor que Siloel García Y aunque vuela en la guinilla, también le llega su día La camioneta brincaba Por la cuesta pronunciada La emboscada se inició, con ráfagas de metralla Y sin tiempo a defenderse, y a la suerte está bechada La emboscada se inició, con ráfagas de metralla Y sin tiempo a defenderse, y a la suerte está bechada Quedamos con mucho gusto por ahí, con las aguilillas Por acá, las meñas de la sierra Está donada, dice el pariente, por acá, ahorita lo mandamos Correo del 50, está pedido con mucho gusto Ahorita vamos a mandarlo por acá con el camarada ¡Gracias! 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 De lejos sierra que he venido caminando, porque te quiero un cariño verdadero Y la chatita es verdad que yo te quiero, te quiero amor yo y te doy mi corazón Te quiero amor, te doy mi corazón Te quiero amor, te doy mi corazón Y yo bien comprendo que a mi nadie me quiere, tengo esperanza de algo que es el amado Te quiero chatita es verdad que yo te quiero, te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero amor, te doy mi corazón Te quiero amor, te doy mi corazón Te quiero amor, te doy mi corazón Te quiero amor Te quiero amor, te doy mi corazón 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 No es que no te quiera Si ya No te sigo besando No es que no te quiera Si ya No te sigo besando La cruz No pesa Lo que cala Son los tiros Cariño santo Cariño santo Ya no me dejo Aunque me griten Aunque me griten Que ya me estás Que ya me estás Que ya me estás acabando Las balas perdidas Pegaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas Pegaron Siempre en mi pecho Pero Tus besos Me inyectaron Nueva vida Van a perdida Van a perdida Las balas perdidas Pegaron 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 Siempre en mi pecho Las balas perdidas Pegaron Pegaron Siempre en mi pecho Pero Pero Tus besos Me inyectaron Nueva vida Van a perdida Van a perdida De allá En el mauser Que ya tronando Que ya tronando Para acabar Para acabar Para acabar Con mi vida Vean Vean Seguirás No Seguirás Seguirás Eso Ándale Pues Vamos a complacer a todos ustedes que solo venimos a mi compagarlitos Leal De nobilleros Son los otros viejones, grandes camaradas, colegas, frailes, el grupo, el otro, Factor, ¿cómo se llaman los plebes? Factor se reina el salón, vamos a donde se llama Quejas de mi alma Para que no bailes Hay que tomar los plebes porque está haciendo mucha calor Traigo una pena clavada, como puñalada en mi pensamiento Como carcacada que se hace lamento, como si llorando se reivan de mí Es la cruda maldita que traigo, despreciarme el haber sido así En mi jardín ongilero, se murió primero, que no comprendiera Se secó la fuente que nunca me viera, y una madre selva también se secó Tu cariño como ave alborera, sin pensarme también me dejó Mi pecado y mi culpa será, conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, no hallarás ni un recuerdo de mí Ni hallarás frente a un trago de vino, mi único camino que dejó tu amor En mi jardín ongilero, se murió primero Que no comprendiera, se secó la fuente que nunca me viera, y una madre selva también se secó Tu cariño como ave alborera, sin pensarme también me dejó Mi pecado y mi culpa será, conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, no hallarás ni un recuerdo de mí Ni hallarás frente a un trago de vino, mi único camino que dejó tu amor Así es mamacita Con mucho gusto, por ahí quedó eso que se llamaba Un Único Camino Continuamos con música de Alameños de la Sierra Con mucho gusto, ¿qué pasó mi X8? ¿Dónde andaba el X8? ¿Dónde andaba el Píngaro por ahí? Dice La Muerta, dice Señores, me doy permiso, pa' cantar este jodido Lo que le pasó a un troquero, en la sierra que se rió Al cruzar la guardarraya, de Coahuil y la Inuevo Dios A una joven muy hermosa, el troquero levantó Es aquellas lucesitas, que se ríen, pisan allá Es el rancho de mis padres, allí me voy a bajar A los tres o cuatro días, el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho, y por ella me botó Ya con esa me despido Esta es una historia cierta Lo que le pasó a un troquero Y él le dio a una muerta Ahí quedó con mucho gusto, como señaló, un saludo a Tegrado Traigo nieve de sabores Pa' brindarle a mis amigos En esta bolsa de cuero No nada más traigo, traigo en la troca una piedra Que alcanza pa' divertirnos Que alcanza pa' divertirnos Para no quemar terreno, mejor me voy por el aire Cuando voy sobre el negocio No me gusta que me falle Me avisan mis proveedores Me avisan mis proveedores, que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre, no más que diga es pa'l primo Que no conozco Que no conozcan mi firma Si no voy a visitarnos Que no se me desesperen Cuando menos lo imagine Allá en mi pueblo me tiene No se me pegan los ojos Cuando me toca la banda Hasta seis días seguidos Me llevo en una parranda Llegan los incomparables Y dicen primo, usted manda Me avisan mis proveedores, que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre, no más que diga es pa'l primo Que no conozcan mi firma Que no conozcan mi firma Ni tampoco donde vivo Hasta casa Paso, cortón Mi caballer en종ado, me está esperando ya Mi vida tiene de hoy, mi corazón se va Mi caballo ha enseñado, me está esperando ya Mi vida te la dejo y mi corazón se va Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá Te mandaré un soltero, que el viento llevará Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá Te mandaré un soltero, que el viento llevará Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá Te mandaré un soltero, que el viento llevará Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá Te mandaré un soltero, que el viento llevará Por medio del placer, por medio del dolor Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Música Vamos a andar el barco con mucho gusto Hoy está Benito para acá, no te preocupes Siento no le quede subir al equipo aquí Está todo engarrotado la mano y el abrazo A ver qué rollo, pariente, dice Música Me tiene sin caso, viejo Música El barco se balanceaba No podía navegar Música Ese bar se iba tocando Sobre las olas del mar Sobre las olas del mar Música La madre de un capitán Diez mil pesos ofreció Música Porque sacarán a su hijo Que en el barco se quedó Que en el barco se quedó Música 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 Le mandaron un ciboli Donde el barco se perdió Música Música Por sacarán a su hijo Por sacarán a su hijo Que en el barco se quedó Que en el barco se quedó Que en el barco se quedó Música Vuela y vuela Vuela y vuela, palomita No te canses de volar Música Anda a avisarle a mis padres Que me sacaron del mar Que me sacaron del mar Música Ay, quedamos con el barco pariente Con mucho gusto Vamos a seguir continuando Música 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 No creas que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo Música Música Diciendo que me querías Que yo era tu delirio Música Música Tal vez estabas delirando Tú aún lo sigues pensando Tú aún lo sigues pensando Música A ti lo sigues esperando Música 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 Si me hubieras asentado Cuando hubieras en la calle Música No estuvieras tropezando Tanto le lastima a nadie Música Música Tal vez estabas delirando Tú aún lo sigues pensando Música Música Porque lo que prometiste A ti lo sigo esperando Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ahí se quedaron perdidas pa' siempre Muy bien sepultadas y a mis esperanzas Al fondo de aquellos dos mares Quedaron dos tumbas, ni ramos ni flores Quedaron dos tumbas guardando el silencio Y un triste recuerdo de nuestros amores Fue quieto y yo no pensamos Y nos ofendimos por cosas muy malas Y nos quisimos ya perdonarnos Así fue el destino, cruzó nuestras almas ¡Báilele para bien! ¡Báilele! 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 Las avionetas bajaban como si fueran palomas Corazolas de borrego eran lo que transportaban En el merito sonora, ya la tenían bien fumada El nueve días me han apodado, Rolando lo sabe bien Saben que ser mero mero, lo han querido detener Pero si han equivocado, ha crecido su poder Ya con esta y me despedo, las aves vienen bajando El nueve, el siete y el diez, los de reyales están dando Muy pronto aquí nos iremos con otro rombo lavado Ahí quedamos con los cuatro grandotototes parientes Por acá, a los quince años de Imanio Vega Por acá en el Astro León, a la gente por allá de De Falserro, saludos Vamos a continuar Por ahí pidieron el ayudante, también lo vamos a complacer Corazón sólido Porque estás triste, nada remedio con tanto llorar Y no recuerdas que me dejaste, mirando el nido de otro palomar La salomita, de chiquitita, deja en su nido Y se van a volar No seas ingrata, vente conmigo, ven con el hombre que te ha de adorar ¿Se suena, Mariel, los alameños de la sierra? Música Si acaso busca que sea nuestro amigo, ven sus amores, que son sus amores Corazón sólido porque estás triste, nada remedio con tanto llorar No seas ingrata No seas ingrata, vente conmigo, ven sus amores 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 Gracias por ver el video.